Cuando pienso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pedos meus cabezales tornas facéndome mofar. Cando machino que cita, no mesmo sol te ma mostras, e és a estrela que brilha, és o vento que zoa. Si cantan, és ti que cantas, si lloran, és ti que lloras, és un murmúrio do río, és anoite, és aurora. En todo estás, de ti es todo, para mí y en mí me esmamoras. Ni me deixarás ni nunca sombra que sempre me asombras. Ni me deixarás ni nunca sombra que sempre me asombras. Ni me deixarás ni nunca sombras. Si cantan, és ti que cantas, si lloran, és ti que lloras. Y es un murmúrio do río y es anoite y es aurora. En todo estás, de ti es todo, para mí y en mí me esmamoras. Ni me dejarás ni nunca sombra que sempre me asombras. Ni me dejarás ni me dejarás ni nunca sombra que sempre me asombras. No. Ni me dejarás ni основas ni nem nem casas ni nunca 콘ci 원os me asombras. Ni me dejarás ni nunca sombra que sempre me asombras o bert olsun breakursakat. Ni me najwięksórangos. Ni te joven que sempre me asombras. Gracias.